La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos 5 al 13. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, Sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, Cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, La Mesura Católica del Táchira, Donde queremos ser parte de tu fe, parte de tu vida cristiana, Y sobre todo, acercarte más al Señor. Hoy, el Evangelio que hemos escuchado, nos invita a ser amigos de Dios. Y esos amigos buenos, insistentes, Y es que la clave de la oración está en la insistencia, en la perseverancia. ¿Qué tan fácil nos cansamos de pedirle las cosas a Dios? ¿Y qué tan fácil nos cansamos de acercarnos a Dios? Dice la palabra que, si un amigo le da las cosas al otro, No solo por la amistad, sino por la insistencia, por lo cansón, vamos a decirlo así, Entonces, ¿cuánto más nos lo dará Dios que desea darnos cosas buenas? El detalle está en que, lo que queremos es libertad, pero no la buscamos. Queremos éxito y prosperidad, lo que queremos es felicidad, pero guardamos odio y rencor. Queremos un montón de cosas y las pedimos, pero no las estamos trabajando. Queremos ser ricos, empresarios, pero no estamos estudiando. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Tal vez estamos haciendo las cosas mal. Tal vez se nos ha olvidado que es el camino correcto el que nos lleva al sendero de la vida. Por eso hoy Jesús nos dice, Si quieres buscar algo, búscalo y lo encontrarás. Si quieres que se te abra una puerta, toca. Si quieres que realmente se te dé algo, pídelo. El detalle está en que no lo estamos pidiendo, o lo estamos pidiendo de la manera equivocada, o a la persona equivocada. Qué triste tanta comodidad y conformismo. Tanta indiferencia de la cual nosotros estamos en estos momentos enfermos en nuestra región. Porque cuando nos dispongamos a buscar lo que queremos, lo obtendremos. Decía un pensador, cada quien tiene lo que quiere. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tienes? Porque también podemos preguntarte, ¿qué es lo que quieres? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.